Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo para histórico, súper chetado, así que déjale un buen like, dadle a la campanita seguidme en Twitch, en Twitter, en Youtube, en Instagram, en todos los lados, así que dentro intro yo os traigo la Band Flyers con Collected Company y llevas todo bichos voladores, la serie Curiosity y tal para robar cuando haces daño, esto para ganar viditas y darle más uno más uno y luego llevas favorable wins y Empyre a Niguel, o sea que más fácil que eso, llevamos uno de estos porque parece que no pero el coste de la baraja es 3 o menos, llevamos 4 Sovereign que son increíbles, aparte pones tokens 2 de estos que cuando entra un bicho se engorda, es bastante bueno, 4 Gilded Goose, 2 Sailor y unas cuantas tierras, tampoco creo que llevo 19 o 20 tierras, tampoco es muy relevante las tierras que llevemos, llevamos Limbala porque ese indestructible o Hexproof puede ayudar bastante como estas, 2 de estas, voy a llevar Kira si quieres porque también vuela, pero creo que con este y demás es suficiente, aparte los bichos enseguida crecen, así que vamos a ver si tenemos suerte y en la partidita que nos hacemos pues damos un buen espectáculo, acordaos que solo llevamos el verde para las Goose, que aparte de dar vidas a adelantar un turno, vuelan y para los Collected Company para poder hacer Collected Company turno, turno 3, por lo demás el verde no sirve para nada es la típica White Flyers de toda la vida Voy primero Pagamos dos vidas y pasamos, a ver contra que jugamos tío Tendríamos que robarnos una tierra Contra Merfolk, Merfolk contra Collected Flyers Tendríamos que hacer así, como todos nuestros bichos vuelan La Merfolk siempre lo tiene complicado Pero bueno, tampoco lo va a tener tan complicado O nos robamos una tierra ya o empezaremos a perder claramente Mira, ese vuela Te lo tiraremos aquí Le da más uno, más uno, Lifeline, Flash y Flying Lo parará No podemos dejar que tenga Merfolk Hombre, esto, cuidado, eh Lo malo, que los Merfolk son durísimos Vale, Kumena Un 2-2 por 1 Otro Está dando ganas de llevar este, eh, también No atacamos Ahora él tiene la Collected Nosotros también podríamos tener Collected Si nos robamos tierra, haremos favorable en tu Sovereign, eh ¡Pirubirubí! 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 ¡Tituntan! ¡Tintu! ¡Uf! Vamos a pasar mejor, eh ¿Tiene Spell Pierce? Bueno Al menos Esas vidas que vamos a recuperar, oye Roba, descarta Y a ver qué tal Al menos no tenía lo que... Puede proliferar, eh Cuidado Este y este se llevan frescos Lo bueno Lo bueno que todo lo nuestro vuela Un 2-3-4 Esto sería un 5-5 por 2 Le pone token cada turno A ver cómo nos funciona esto Bueno es que podemos bloquearle Eso sí, como haga Coco él Nos va a cagar un par de Lords más Glass Pool Mimic Puede ser fresquísimo Lleva a Zegana No lleva el otro No lleva a Kumena ¿Vale? Hagamos dos vidas A ver quién corre más A ver quién corre más A ver quién corre más Bien, bien, bien Tenemos un 7-7 que pone bichos Y además se engorda a sí mismo No nos ha salido la mejor Coco del mundo Nos podría haber dado dos de esta Vale Con un contador ahí, seguro Ah no, en la 5 ahí Puede proliferar y hacer un 5 Counter, descarado GG Madre mía, esa Flyers Qué buen decazo Que le gana la Coco Que también la tenéis en el link de la descripción Que es bastante más buena que esta, la verdad Lleva full Lords Pero, buah Tremenda, 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 eh Tremenda esta Flyers Aunque nos ha dado una Collected Company de maldita pena, ¿sabes? Pero bueno Oh, un montoncito de cartas Así que aprovecho Dejadle un buen like Si os ha molado el mazo Sabéis que tendréis el link en la descripción Al igual que el link para Twitch Seguidme en Twitter En Instagram En Youtube En Twitch también Lo vuelvo a repetir Esto ha sido MrDake O MaestroDake En MagicArena Chao 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 Gracias por ver el video.